¡Hola amiguinas! ¿Cómo estás? ¡Hola amiguinas! Vamos a hacer este video en donde vamos a comer por 24 horas solamente de máquinas expendedoras. Esas vending machines que hay tanto aquí en Japón, sí, por 24 horas solo comeremos lo que hay, lo que venden, lo que tengan. Así que vamos a iniciar primero, estando aquí en el hotel, de hecho estoy en el mismo piso que mi habitación. Encuentro esta máquina expendedora, esta que ves aquí, pero es solamente de bebidas. Así que vamos a iniciar desayunando, un pre-desayuno tomando algo de aquí. Tenemos agua, esto no sé qué es, pero vamos a agarrar este welse, que se nos parece conocido. Hay que poner monedas, cuesta 150. Tenemos uno de 50, otro de 50, pongámosle 10. 150, vamos a agarrar este. Y está frío, este welse está frío. Amiguinés, es este welse tiene más sabor a uva que los que he tomado, los de Costa Rica o los de Estados Unidos. Los americanos, se siente muy diferente a este, como que este es más concentrado que este, este es ligeramente concentrado y se siente el sabor a uva. Este me encantó, además fue bien así, pequeñito, y me costó 150 yen. Aquí te dejo la conversión, ¿qué opinas? ¿Vale o no vale la pena? Sigamos buscando páginas expendedoras para ir a desayunar. Amiguinés, si caminó hacia el mentro encontré esta máquina expendedora de 100 yen. Aquí hay diferentes tipos de bebidas, desde café hasta energías, bebidas energizantes, hasta como yogurt, como leche. ¿Compremos uno de café? Ah, bueno, no, compremos este. Este que parece una bebida de té, de 100 yen. A ver qué tal. Este es latte, brown sugar latte. Está bien frío, amiguinés. Me lo traje al hotel aquí para tomar, para comerlo, porque en Japón normalmente no se puede como caminar y comer, o caminar y estar tomando. Mmm, sabe como a bubble, como a, el té de bubble, sí. Brown sugar, brown, brown sugar latte. Está muy bueno esto. Y con un poco de hielo y también perla de tapioca. Mmm, buenísimo. Llegamos a Osaka Castle y aquí hay dos vending machines de bebidas y encontramos este de ice cream de helado. Y será comernos un helado de desayuno. Dice aquí que este es el helado favorito de Japón. Así que vamos a comprar este, el favorito. A la vez no sé si comprar este con frijoles. O nos vamos por este, este, este de un buen desayuno. Bueno, voy a comprar este. ¿Qué pasó? Y nos vamos a otro, ¿verdad? Y aquí te devuelven el dinero. Amiguinas, entonces mejor vamos a otro, otra máquina expendedora que es a desayunar otra cosa, no helado. Vamos a caminar al metro y nos bajamos en Namba, donde ahí ya va a haber más máquinas expendedoras. Vámonos. Uy, yo sí. Y aquí en el metro hay dos máquinas expendedoras, tenemos tanto bebidas como estas de snacks, galletas, chocolates. Compremos este, este que cuesta un yen y medio. Me parece que son papas con chocolate. Miren, aquí tenemos nuestro snack. Con chocolate de relleno. Paquila, está muy bueno. Me encantó. Mira, hay kimchi. No vi que aquí está en inglés. Bueno, pidamos. Ya está ahí. Ok, voy a elegir el ramen este. Ok, aquí solo aceptan billetes. Mira, uno de estos. Vamos a agregar chill tofu with kimchi, edamame. Wow, miguinas, esto de verdad toma su tiempo. Bueno, ya vamos a entrar. Miguinas, aquí tenemos nuestros tiquetes. Este de las guiozas. O sea, aquí te dejo el total de lo que gastamos. Miguinas, te dan alcohol. Y aquí está todo lo que necesitas. Los chopsticks, servilletas. Aquí hay palillos de dientes. Esto es para sabor. Ahí no se abre. Pimienta y creo que esto es chile. Ajá. Parece como un gui, como manteca. Y apenas entras al restaurante, es así. Tienen ganchos para que dejes tu suéter, tu abrigo. Y solo hay una señora trabajando. Un gato. Aquí está la cola, la Coca-Cola que tenemos. Ay, ya lo que cola. Con mucho hielo. Yo creí que iba a ser tomate, pero no. Es agua, agua no es fría. Amiguinas, vean esto. Más bien, parece como una sopa de tomate. Pero es sopa de intestino de carne. Parece como albóndiga. Esa es la madre como está. El pescado, sí, es que esta es la número uno. Por eso lo elegimos. Sí, esto parece como el pot, parece coreano. A mí viene el de cinta, está picante. Pero de chile. No, 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 no. Quitan aquí más, quitan aquí más. Uy, sí, es que se ve rojo, se ve picante. Y esto no sé si es pescado. O qué, no, no, ¿qué? Parece que tiene kimchi. La sopa está bien condimentada, bien. Bien caliente y un poco picante. Esto sí que no me atrevo a comer ahorita porque está bien caliente. Cada vez no creo que es pescado. Ve, estos son intestinos. Sí, estos son intestinos. Vamos a traer nuestras kiosas también. ¿Qué es lo que trae más? Bueno, parece que pidió dos kiosas. Porque nos trajeron dos. A menos que la orden traiga diez. No sé, la muchacha sí está bien ocupada. Una persona atendiendo a ocho personas haciendo comida. Esta sopa trae cebollín, mucho cebollín. Como viste, esto que creo que son intestinos. Y el ramen solamente, básicamente. Amiguinas. Rojo y picante. Y amiguinas, vamos a probar las kiosas. Que están como suavecitas. Y kimchi. Estas son unas kiosas de cerdo, cebollín y jengibre. Están buenas. Pero está bien caliente. Voy a probar estos intestinos con la primera vez que verá que saben. Estos intestinos saben a como gordura. Graza del cerdo. Sabe a eso. Bueno, se muerde así. Miren, sabe a eso. Y también llegó este tofu con kimchi. Miren, vamos a probar el tofu. Que es un tofu con kimchi. El kimchi no está picante. Pero está muy condimentado. Y es un platillo frío. Sinceramente, prefiero el ramen y las kiosas. Amiguinas, esto es ajo. Vamos a probarlo así con el ajo. Está rico el ajo. Y aquí vamos a comprar este. El de 10 yen, que es muy famoso. Tengo que pagar primero. Se me olvidó. Amiguinas, ya pagué 500. Uy, hice la fila. Uy, todo por contar monedas. Y ahora aquí vamos a recoger a mi. Y ahora aquí vamos a comprar un blok de queso. Sí. Y lo cubre de... Aquí ya hay uno hecho. Sí, lo hice. Amiguinas, como viste, también venden estos pinchos de papas. Por aquí lo más famoso es este de la moneda de 10 yen. Amiguinas, vean, aquí está. ¿Se parece o no se parece? Amiguinas, estamos de retirar. Como ves, ahora sí llegó la hora de probar. Mira, este queso se está arrancando de aquí. Y en el medio, tenemos un pelé empático. Un dos que... No, ya nos ha costado. Este panque es dulcito. La mezcla es dulce. Es dulce con aroma a vainilla y aroma a queso. Está muy rico este. Y me costó 500 yen. La cosa es que anteriormente lo había comido en comida callejera en Corea, en Myung-dong. Y este sabe mejor. Este me gustó más. Pero no es tan urgente como esperaba que fuera. Definitivamente lo volvería a comprar. Vean este queso. Vean este queso. Amiguinas, vean. La fila llega y llega. Porque anteriormente, antes de ir al ramen, estaba llenísima la fila. Larguísima. Y ahora está de nuevo. Bueno, aquí elijamos una bebida. Diferente a las anteriores que hemos probado. Este me parece muy interesante. Fibemini. No sé. No sé leer japonés, pero creo que tiene vitamina C y no sé qué más. Y aquí veo que es algo para una persona que se activa. Fibemini. Me recuerda como a fibra, pero no sé. Probemos esto. A ver. Ojalá no sea nada mal. Amiguinas, me había quedado sin monedas. Aquí tenemos otro de 100. Bien frío está, amiguinas. Amiguinas, aquí ya tenemos nuestra bebida. Vayamos a probarlo. La cosa es que tengo las manos sucias llenas de olor a plata. Entonces, probémoslo cuando me lave las manos. Huele a toronja. Oh, está muy bueno. Tornja gasificada. Tornja gasificada. Y es mini. O sea, es apenas para cuando te da sed, andas en la calle, tomarte algo rápido e irte a la oficina o a pasear o donde sea. Fibemini. Mini. Es un, sí, mini. La cosa es que aquí en Japón hay muchas máquinas de estas expendedoras porque hay muchísima gente caminando, transitando, en metro, en las calles, trabajando, yendo a trabajar o yendo a sus casas, etc. Entonces, aquí como que es muy, corre, corre, rápido, vamos, vamos, ven, 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 así. Me encantó este. Lo volvería a comprar. Lo que hay son estos lockers en donde puedes alquilar uno para guardar tus compras, ponerlos en el locker mientras sales. Para esto son 400 yen, amiguinas. No tiene límite. Vamos a agregar 400 yen. Vamos a agregar 400 yen. Amiguinas, es que vamos a dejar las cosas aquí, vamos a ir a cenar y comprar algunas cosas y volvemos y después de volvernos hacia el hotel. Amiguinas, encontramos este otro local. Donde es igual, se pide aquí en esta máquina expendedora, te da los chiquetes y comes adentro. Ellos dos acaban de entrar. De hecho, es un local muy pequeño, casi no hay nadie. El local tiene estas máquinas para agarrar, uy, mira, hay de Mario, para agarrar estas pelotitas, estas figuras. Vamos a seguir con la búsqueda para ver si encontramos otro restaurante con más variedad que nos antoje. Amiguinas, hemos llegado a este restaurante en donde venden curry. Ahí adentro está el vending machine, la máquina expendedora para comprar los chiquetes. Este restaurante es llamado Pinoya Curry. Queremos pedir este extra, amiguinas, que es raíz de noto con miso picante. Tenemos esto, creo que es algo picante. Ah, como chile acero, me parece. Ahorita lo probamos. Y el mío, yo creí que no era frito, pero sí es frito. Y que era carne, el que me atendió me lo recomendó, así que lo pedí. Ah, yo no tengo carne. Yo creí que era el que tenía algo frito. Me engañaron. El gemón de esto rojo. Voy a agregarle para probar. Mi uña. Miren es provechito. Creí que tenía algo frito, pero no. No tiene carne ni nada. Voy a probar el rojo. Es como agridulce esto rojo. Y pica o no. Los vegetales son espinacas. El curry está bueno. Este rojo es como dulcito, agridulce. El curry está picante, pero no extremadamente picante, sino que tiene buen sazón y está espesa. La salsa está espesa. Voy a probar este de chuleta de pollo. El de pollo, sí. Está muy bueno. Como con la salsa de curry, lo comiena muy bien. Si alguien sabe que es lo rojo, comentame que está muy rico. Pero es mucho. Miren, creo que voy a pedir un extra de carne. El que él me recomienda un vegetariano no es curry al que suele resombrar en Latinoamérica, sino que es un curry como un curry más llevando a lo dulce. Gracias. Gracias.